La verdad que muy bien porque creo que hemos ganado mucho tiempo en conocer al grupo. Si bien los primeros entrenamientos por el protocolo estábamos bastante limitados para realizar los trabajos, creo que cumplimos con crece a lo que las autoridades nos habían pedido. Y después ya de la tercera semana ya empezamos a hacer distintos tipos de trabajo. La verdad que el grupo ha mostrado un compromiso muy bueno y hasta pudimos hacer un partido el fin de semana pasado en San Jerónimo. Que la verdad que estuvo lindo, estuvo bueno, bien jugado, con mucho ritmo. Obviamente que con la falta de funcionamiento, más que nada en el ritmo y la dinámica, ellos estaban un poco mejor en eso. Pero creo que en el balance general, tanto reserva como primera, hicieron buenos partidos. No se golpeó nadie, que es lo más importante también. Y bueno, ahora estamos finalizando. Hoy vamos a hacer un trabajo bien recreativo como para darle un cierre a este año. Y ya enfocarnos a lo que va a ser el inicio de la pretemporada. Es importante también, justamente mencionabas el amistoso de la semana pasada. Porque bueno, han tenido trabajos un poco por ahí colectivos aquí en el club. Pero era importante también tener rodaje con otra institución. Sí, por supuesto. Siempre la competencia es lo que se le ha puesto a punto. Porque te da un montón de cosas. Te enfrentás con rivales que no son compañeros. Por ahí las prácticas, si bien siempre acá se hacen con intensidad, los chicos entrenan muy en serio. Y la verdad que eso es también un compromiso que en este nivel, a veces uno tiene que estar ajustando. Pero bueno, no es el caso de Central, que la verdad que los chicos están educados de una manera muy buena en la concentración, en la intensidad y en el compromiso para realizar cada trabajo con el mayor profesionalismo que se pueda. Seguro. Por ahí hablar del plantel, bueno, me imagino que es satisfecho porque tenés una buena cantidad de jugadores. También los chicos de reserva tenés una buena camada también que viene por delante. Me imagino que en ese sentido estás conforme con el plantel que tenés a disposición. Sí, por supuesto. Los chicos, como decimos, es un grupo muy parejo en cuanto a rendimiento, tanto los chicos de reserva como de primera. No es casualidad, si bien a lo mejor otros equipos también están parejos y no se les ha dado el tema del resultado de salir campeón, no siempre, no es fácil salir campeón. En este caso, ganar con las dos categorías habla de un muy buen trabajo que se viene haciendo a lo largo de varios años en Central. Y bueno, si contamos con todo el plantel, porque viste que también puede aparecer algún ofrecimiento, la verdad que eso yo no lo sé, no hemos hablado todavía puntualmente. Uno espera, sueña y quiere que todo el plantel se mantenga y podamos contar con los mejores futbolistas que tengamos, tanto primera como reserva. O sea, nosotros decimos que es un solo grupo, que un grupo juega en reserva y otro grupo juega en primera, sabiendo obviamente que hay una base de jugadores que tienen mucha experiencia, que tienen que apuntalar a los chicos que van apareciendo, ellos ya lo saben, y los chicos de reserva que tienen que mantener el espíritu competitivo. Es lo que yo les dije cuando me presenté. El desafío por ahí nuestro, hoy como grupo, pasa por seguir creyendo que podemos conseguir cosas importantes y seguir quedando en la historia del club. Silvio, la última y ya te dejo tranquilo trabajando. Bueno, ahora van a hacer un parate. ¿Y cuándo tienen pensado volver a realizar para empezar la pretemporada? ¿Tienen por ahí la fecha definida? Sí, hay una fecha estimativa, no está confirmado, porque nosotros estábamos hablando con Nico, con el profe, y con el abuelo, que la idea era arrancar el viernes 15, juntarnos para arrancar bien el 18, pero por ahí estábamos analizando que si la copa empieza la última semana de febrero deberíamos arrancar una semana antes, como para tener una semana más de trabajo, teniendo en cuenta que la primera semana siempre es de evaluación, de puesta a punto, y no es que se pierde, sino que no se puede arrancar directamente con el grueso del trabajo. Entonces calculamos que después de la primera semana de enero nos gustaría ya arrancar con la pretemporada. Bueno, muchas gracias Silvio, y bueno, hasta el año que viene. Bueno, hasta el año que viene, bueno, felicidades, aprovecho a saludar a toda la gente central, agradecerle a la comisión, a Gonzalo, que confiaron en mí, que me eligieron, y estoy muy contento de estar en un club tan importante como central, espero estar a la altura, y bueno, el trabajo está asegurado, bueno, después veremos si se dan los resultados o no, esperemos que sí, tenemos mucha confianza de que podemos hacer un gran año. Y ya está.